Y era, recuerda la semana pasada, el castigo tremendo que recibió de Atlantis, doctor Morales. Incluso en el dorso, la muestra trae la muestra de lo que le hizo Atlantis. Esta es la causa por la cual se ha elaborado esta confrontación. Aún recordamos la semana pasada a Atlantis, a el halcón Ortiz, al halcón Ortiz y al niño mimado de Tlatilco, el gran Tony Salazar, como junto con este Atlantis, trataron de contener la furia de este hijo del espectro. Roberto Rangel, los conmina, los conmina para que vayan a el tapiz de 6 por 6. Ex campeón nacional de la categoría de peso medio, aquí tienen a este hombre, que ya está ansiando cuando escuchamos a Pito Bonap. Bien, y están haciendo, están haciendo la presentación de Atlantis, y de el hijo del espectro. En esto que será la confrontación estelar, el ascenso. Este Atlantis, uno de los discípulos más aventajados del gran Tony Salazar. Uno de los grandes luchadores técnicos de nuestro país. Y aquí está castigando este rudo entre los rudos. Que tiene también una inmensa rivalidad con el joven de los truenos dorados, el gran Tony Salazar. El de Guadalajara, Jalisco. Y vamos a tener oportunidad de ver, si este hombre, que es uno de los más prometedores novatos de 1983, tiene los arrestos suficientes para despegar. Para despegar, porque hoy, sin duda alguna, tiene al rival más importante de su carrera. Atlantis, nacido en los altos de Jalisco. El gran discípulo de Don Temo Velasco, quien nos recuerda al gran Temo Velasco. A Don Temo Velasco, hacedor de los campeones, quien nos recuerda a Rigo Mearringo Mendoza, Cachorro Mendoza, al gran Cochís, al Rayo de Jalisco, a El Rebelde también, que fue uno de los discípulos. Y aquí tenemos a este hombre Atlantis, que por cierto, está estrenando una máscara, porque la semana pasada terminó en calidad de Terapo, su máscara. Tiene que dominar aquí el Hijo del Espectro en todo momento, fatigarlo, porque en cuanto empiece a emanar la gran técnica de Atlantis, esto va a cambiar. Algunos por ahí le gritan, venga Pepe Grillo. Es que el Hijo del Espectro, vean. Bueno, esto es la novatez. Esta es la novatez que no tiene, no tiene que voltear a ver a las tribunas, después de hacer una buena maniobra. Y este hombre, que es uno de los dedicados, y dominó. Dominó en la primera caída con un toque olímpico a Atlantis. El Hijo del Espectro, que se alisa. Se alisa la cabellera a la María Félix. Y esta mañana tuvo que acudir a la estética, en donde se utiliza técnica francesa, en donde ha impartido una gran cantidad de cursos. Uno de los renombrados esteticistas franceses, muy amigos del Marqués, Pedro el Mago Septién, ha traído esas lociones importadas del otro lado del charco. Y en la primera caída, con un toque olímpico, pero si no ordena otra cosa, nuestro flamante director, el incansable viajero Don Domingo de las Garzas, del meritito Monterrey, Nuevo León. Y esta es la repetición de gala para ustedes. Ese fue el derribe. El pase. Y aquí vean ustedes la preparación, la toma de ambas axilas, parece que iba a ser. Y este es el toque olímpico. Vean la forma. Esto nació de una toma de las axilas, que parece que le iba a aplicar una doble Nelson, pero le metió la pierna derecha, para hacer nudo sobre la pierna izquierda, y lo proyectó, lo proyectó hacia adelante, dobló el cuello Atlantis, y ese fue el famoso toque. Pero un hombre que tiene el charme francés, traído a las orillas del Senna, y el hombre que se pasea, como la vía Beneto, a la orilla, alrededor de los champs de Lissé, el marqués de Querétaro, don Pedro el Mago, se tiene adelante, mi querido marqués. Gracias, doctor Morales. Vean ustedes esas uñas, que tiene el espectro, son unos garfios. Y ahí está el parche en la espalda, lo que hablábamos a ustedes, la represalia. La semana pasada Atlantis, desbarató materialmente al espectro, le dejó huellas por todas partes, y hoy el espectro se está vengando así. Atlantis se arrastra. Iba ganando la caída, pero se engoló, si no, con las ovaciones de la multitud, lo estrellan. Y después se alisa su hermosa cabellera, el espectro. Tirabuzón, aquí fue, ahí le quita la máscara. Puede haber descalificación aquí automática. Y es que la semana pasada, usted recordará, que le arrebató la máscara, justamente a él, a punto de salir la máscara, el candado volador. Nuestro productor acercando rápidamente las cámaras, para ganar el premio Pudlitzer. Se defiende, el señor de la Garza quiere llevarse el premio Pudlitzer, que se da al mejor fotógrafo del mundo, y acercó rápidamente las cámaras, para que usted tuviera, y después congelar la escena, la escena del Atlantis sin máscara. Como la semana pasada, y se la arrebataron, usted recordará al espectro. Los dientes, aquí cambia, ahí va la derecha de Atlantis. La derecha de Atlantis. y ahora, va por la máscara. A lo mejor los dos, se queda sin máscara el día de hoy. La semana pasada, así fue, le arrebató la máscara, y descalificación. La descalificación para el espectro. Así que, está empatado esto. El espectro está furioso. Un pequeñito le entrega su suéter. ¿Ve a usted qué bonito rasgo? Un pequeñito se quedó su suéter, para cubrir la cara. Va a ser un problema, tendrá que ponerse otra máscara Atlantis, para la tercera caída. Ahí está el ring. Ahí va el espectro. con el parche de la semana pasada. Ahí están las huellas del combate. Atlantis, le abrió un surco tremendo en ese lugar. Regresando con otra máscara, doctor Morales. Así es, don Pedro el Mago se tiene, esto se pone bueno, porque ya regresó Atlantis, con renovados bríos, y será interesante saber, si el hijo del espectro, tiene otra máscara, y la gente está gritando, máscara, máscara, máscara. Y ya se le vio la cara, qué excelente toma, hizo ahí don Domingo Garza. Don Domingo Garza, qué excelente toma. Perfectamente, perfectamente desplazado, apareció por ahí, Atlantis, que le aplican el 20 de protección. Y el espectro, que espera con ansia. Espera con ansia, que el satánico, que es rudo, rudísimo, obviamente, nunca le va a dar oportunidad, esa plancha, esa plancha desde la tercera. Pero él, como es un luchador, que está más allá del peso medio, es casi semicompleto, pues puede ser uno de los virtuales retadores, de Pedro el Perro Aguayo, o bien de Ringo Mendoza. Vean cómo se invierte la rana, y esto es llaveo fino, y aquí se está viendo la cara del gran Pepe Grillo, el hijo del espectro. Su padre, fue el maestro, y lo curioso, fíjense ustedes, lo que son las dinastías, lo que son las dinastías. Vean cómo va a cambiar las cosas. El hijo del santo, no fue, no acudió a su padre, para que le enseñara, y es Tony Navarro, Tony Camargo, fue la enfermera. El hijo del espectro, sí lo adiestró su padre, cuando vean esta salida, por la tercera, y va por él. ¡Excelente! Sensacional, y nada más sigue en el pecho, sigue en el pecho de Atlantis, cómo respira, con qué fuerza, y el dramatismo, el trayecto del reloj, de los 20 segundos, que aniquilan. la distancia, en ser ganador, y ser perdedor, en ocasiones, son segundos, son milésimas, de segundos, con centímetros, y se acabó. Se acabó. La chica del año, puede ser esta. Puede ser la chica del año. Es la forma en que dominó Atlantis, a el espectro. Pero esta noche, que es la noche de Reyes, hay más, hay mucho más, cuando con esta postal, con esta postal, de un hombre, que va hacia arriba. En el momento, en que la gente, le está dando la bienvenida, a un hombre, que puede ser ídolo. Que puede ser ídolo. Y ya habíamos hablado, la semana pasada, ya habíamos hablado, la semana pasada, con el gran Tony Salazar, acerca de la importancia, que tiene, de la importancia, que tiene un hombre, que se dedica, y que se entrega, en los escenarios. ¿Cómo lo es? Este Atlantis. Esto se llama, allá en mi pueblo, El Pilón. Pero vamos a mandar, un emisario, a los vestidores, a ver si puede venir, uno de los hombres, que han estado muy cerca, de la carrera de Atlantis, porque esta noche, puede ser una noche histórica. Atlantis. Bueno, vamos a mandar, por Tony Salazar, a ver si quiere venir, de los camerinos. Y puede ser la noche histórica, porque, el hijo del espectro, ustedes le vieron ahí, como hay sangre, como hay sangre, en este espectro, que hoy, ni él, ni él se lo imaginaba, ni él se lo imaginaba, ha perdido, en la noche. Fíjense nada más, lo que son las cosas. ¡Qué excelente regalo de Reyes, para Atlantis, esta noche ha derrotado, a uno de los más connotados luchadores. ¡Luego! 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 Quieren lucha de apuesta, de máscara contra máscara. De máscara contra máscara, y hoy, Atlantis, nacido en los Altos de Jalisco, luchador profesional, desde el 12 de junio de 1983. Menos de un año, menos de un año, ya está en el ascenso estelar. Un hombre que ha conseguido 4 centímetros en la estatura, que está con...